Esta noche voy a sonar con la soledad Mira que me busqué, me encontré, tuve que perder Para poder ganar y reconectar a mi gente sin promisar A la ley de llegar y a él que está apoderando Esta conciencia y solo le pido la tierra Que lo ilumine, lo guí y que jamás lo pido De territorio, de situación, de sensación De estrés, de oscura creación Te ando listo Y ando viajando, despegando, acelerando No me voy quemando, acelerando, acelerando Yo no me quemo, esa red y ya la quiero De cinco niños, han venido ya cinco niños De ella toca fome, pero ya no perigo, ya tanto Ahora solo soy dulce, paella todo el día Describo pura poesía, la besita están bailando Cuando estos frutos me atacan Y cuando yo voy a sonar con la soledad Mira que me busqué, me encontré, tuve que perder para poder ganar y reconectar a mi gente sin promesas, a la ley de llegar, y a mí, de estar apoderando, esta conciencia, se lo le pide la vieja, que lo ilumine, lo vive y que jamás lo quita, de corrido, situación, sensación, espestido, de pura creación, lo hemos visto, y ando viajando, despegando, acelerando, no me voy quemando, acelero, acelero, que no me vengo, esa doida ya la quiero, me siento mía, ando en mi casito mía, bebía toca cola, pero ya no perdí, ya es daño, ahora solo soy dulce, paella todo el día, describo pura poesía, bebesitas tan bellas, mis sopitos me atacan, chau